Me dices que tú ya no me quieres, que nunca sentiste amor por mí Lo nuestro solo ha sido una aventura, fingiste amor siempre hacia mí Yo en cambio en cada beso que te daba, te entregaba el corazón Y noche a noche yo en el lado, seré el dueño de tu amor ¿Por qué fingiste vida mía? ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué si yo te di mi vida, fingiste quererme tanto tanto? ¿Por qué fingiste vida mía? ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué si yo te di mi vida, fingiste quererme tanto tanto? Mentirosa como un billete a tres Me dices que tú ya no me quieres, que nunca sentiste amor por mí Lo nuestro solo ha sido una aventura, fingiste amor siempre hacia mí Yo en cambio en cada beso que te daba, te entregaba el corazón Y noche a noche yo en el lado, seré el dueño de tu amor ¿Por qué fingiste vida mía? ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué si yo te di mi vida, fingiste quererme tanto tanto? ¿Por qué fingiste vida mía? ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué si yo te di mi vida, fingiste quererme tanto tanto? ¿Por qué fingiste vida mía? ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué si yo te di mi vida, fingiste quererme tanto, tanto? ¿Por qué fingiste vida mía? ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué si yo te di mi vida, fingiste quererme tanto, tanto?